Titanic y Jurassic Park ¿que tal te vamos a tomar el aire? ¡Aaah! ¡Suscriba! Si sientes delanco ¿que tal te vamos a tomar el aire? ¡Ay! ¡Ada a ti! ¡Ada a ti! ¡Ya ya ya ya! ¡Vamos a tomar el aire! ¿Casi que hay? De afuera del barco Toma el aire nena ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!